2017 se cierra con 1.011 parados menos en Ávila, un descenso porcentual del 7,3% que deja el número de desempleados en la provincia en 12.839 ambulances que siguen sin tener trabajo. El paro bajó en todas las provincias de la comunidad, mientras la afiliación a la seguridad social en el mes de diciembre tan solo aumentó en Ávila y Valladolid. Buenas tardes, con vuestra edición el mes de diciembre deja una mejora en los datos del desempleo que también se traslada a nuestra provincia. Es miércoles 3 de enero y a esta hora Ávila es noticia. Vamos con titulares. Acumulan cuatro meses sin cobrar. La situación se hace insostenible para los 10 trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria, que se hacen cargo de la vigilancia de la muralla, el aparcamiento de vehículos pesados y la ciudad deportiva. Fue hace un año cuando comenzaron a surgir problemas y desde octubre no tienen noticias de la empresa. Aumentan las matriculaciones de turismos en 2017, un buen año para el sector. En Ávila se produjeron 2.300, un 4% más que en 2016. Un incremento que viene marcado por el aumento de matriculaciones de empresas frente al descenso de los registros particulares. Y un dato, el parque automovilístico español acumula más de 15 millones de coches que superan la década de vida. Pero en esta jornada de miércoles hay más cosas que contar, seguimos con titulares. Ávila se prepara para la llegada del sorteo del niño que por segunda vez en su historia sale de Madrid para aterrizar en el lienzo norte el próximo sábado. En nuestra provincia se han consignado 28 euros por habitante, lejos de los 90 euros del sorteo del 22 de diciembre. Eso sí, Castilla y León es la comunidad que más desembolsa por ciudadano en esta ocasión. Él es Jaime García, un madrileño residente en Francia, campeón de España junior en patinaje sobre hielo por parejas. Pues el pasado 30 de diciembre cambió la pista por el entorno de Gredos. Este vídeo se ha hecho viral, cumplió su sueño y durante casi una hora patinó sobre las aguas heladas de la Laguna Grande. Luego lo vemos. Y como es habitual en este tiempo de noticias, no va a faltar el deporte. La Federación de Triatlón de Castilla y León elige de nuevo Ávila para acoger el campeonato regional de Dualdón por equipos. Será el 14 de abril cuando se celebre esta cita que el año pasado reunía más de 50 equipos y cerca de 300 triadletas inscritos. A falta de confirmación oficial, todo apunta que el recorrido será similar al de 2017. También en lo deportivo, la décima edición del Cross Ciudad de Ávila, José Soriano, que se disputa el próximo 14 de enero a partir de las 12 en el Parque del Soto, mantiene el plazo de inscripción abierto hasta un día antes. A un precio de 15 euros, los interesados todavía pueden apuntarse para disputar esta prueba que fija en 800 corredores el cupo máximo de participantes. Es la imagen de esta jornada de miércoles en la capital avulense, un día en el que la mínima registrada ha sido de 8,6 grados, 7,7 en la provincia, en concreto en el puerto del Pico. 2017 se cierra con 1.011 parados menos en Ávila, un descenso porcentual del 7,3% que es el más moderado de la comunidad solo por detrás de Zamora. Eso sí, 12.839 avulenses siguen sin tener trabajo. Como es tradición, diciembre fue un buen mes para el desempleo con descensos en todas las provincias de la comunidad a excepción de Zamora. En Ávila este bajó en 40 personas respecto a noviembre, lo que supone una bajada porcentual de tres décimas. Mientras, en términos anuales, el año se cerró con 1.011 parados menos que a comienzos de 2017. Una bajada del 7,3% en la provincia, que se situó por debajo del descenso medio regional del 8,5%. En este momento, 12.839 avulenses engrosan las listas del desempleo. El sector servicios, seguido de la construcción, siguen acumulando el mayor número de parados. Mientras, si nos fijamos en los datos de afiliación a la seguridad social, esta creció en todas las provincias en el último año. Eso sí, en términos mensuales, solo aumentó en Ávila y Valladolid, con 82 afiliados más que en noviembre en tierras avulenses. Unos datos que desde CONFAE valoran con este titular. Buena tónica sobre creación de empleo en 2017, aunque más ralentizada en los últimos meses. Para la Confederación Avulense de Empresarios, queda esperar que esta tendencia se mantenga e incremente a lo largo de 2018, sobre todo durante los primeros meses del año. Una época tradicionalmente complicada para la generación de empleo. Para CONFAE queda mucho por hacer y es necesario que los presupuestos del Estado y la Junta de Castilla y León se comprometan con el futuro de Ávila, especialmente a la hora de impulsar la industria. Pero veamos también, como es habitual, cómo se recibe ese descenso del paro en la calle. ¿Cuál es la reacción de los vecinos de Ávila? Sí, se ha reufir en Castilla y León y en Ávila, en toda España en general, pero hay que ver cómo se ha reufir. Yo ahora mismo voy a trabajar. Tengo un contrato de María Jornara. O sea, la reufir se ha reufir, pero el trabajo que se está creando es precario. Me parece muy bien, pero yo creo que en Ávila necesitamos más cosas para que la gente no haya paro y que haya industrias que puedan trabajar todos los jóvenes. Qué buena falta hace. La verdad que yo este año no me puedo quejar, he estado trabajando y ahora es cuando he vuelto a reanudar el paro. Pero ha sido positivo. Particularmente por mi caso yo vengo a poner una oferta. Así que yo voy a intentar que en mi restaurante podamos tener una persona que cambia de trabajo, tengamos otra persona más. Y seguimos con el tema del empleo. Esta vez no para hablar de paros, sino de trabajadores que aun teniendo trabajo no cobran su salario. En concreto son los 10 empleados de la empresa Seguridad Integral Canaria que acumulan meses de impagos. Ya son más de cuatro. En el 2015 el Ayuntamiento de Ávila adjudicó la gestión del servicio de vigilancia de la muralla, del aparcamiento de vehículos pesados y de la ciudad deportiva a la empresa Seguridad Integral Canaria. Fue hace un año cuando comenzaron a surgir problemas y desde octubre no tienen noticias de la empresa. No tenemos comunicación con ella, de acuerdo, muy poquita y vamos que tenemos cuatro meses sin cobrar ya. Con las pagas los que no las tienen prorateadas, más este mes que se está prolongando la situación y vamos para seis. Siete de sus diez empleados han llevado ya los impagos al juzgado de lo social. La sentencia les ha dado la razón, pero siguen esperando respuesta. Aunque tenemos las sentencias ganadas todavía no se ha realizado la ejecución de sentencia y además la empresa es posible que entre en concurso de acreedores pero no se ha hecho de forma oficial, de hecho no está todavía publicado. Mientras no tengamos un administrador concursal que sea a cargo del dinero no van a tener posibilidad de cobrar. En estos momentos estamos esperando que pasen los plazos para que se termine el tema. Creo que se los obliga a la empresa a depositar, porque los trabajadores lo han ganado, a depositar el dinero en efectivo, pero también tienen el recurso ellos de la empresa de poder recurrir, con lo cual estamos esperando los plazos para que se termine este primer asalto, como digo yo. Piden más implicación al ayuntamiento. Al fin y al cabo están haciendo un servicio para el ayuntamiento y están cumpliendo y por lo tanto el ayuntamiento debería hacer algo más de lo que ha hecho. La posibilidad de retener el dinero que se paga Seguridad Integral Canaria existía. No sé si ahora en estos momentos el ayuntamiento tiene alguna deuda con Seguridad Integral Canaria, pero si la tuviera, lo lógico es que el ayuntamiento no lo abonara y abonara directamente a los trabajadores. Será la empresa Seguritas quien asumirá a mediados de enero el servicio de vigilancia de estos tres espacios, entre los que se encuentra la muralla, y continuará con estos diez empleados. Se lo contábamos ya en titulares. Recién terminado 2017, desde el sector del automóvil también se hace balance. Un año calificado como positivo para las matriculaciones de turismos y eso que aún estamos lojos de alcanzar las cifras previas a la crisis. Durante el pasado año 2017 se produjeron en la provincia de Ávila un total de 2.322 matriculaciones, lo que supone una variación de más del 4% respecto al 2016, cuando se matricularon 2.226 turismos y todoterreno. Este incremento se debe en gran medida al aumento de las matriculaciones de empresas, que crecen casi un 30%, mientras que los registros particulares incluso han descendido un 2,5%. El mercado del automóvil ha tenido un buen comportamiento durante este pasado 2017. Crecimientos de un dígito han hecho que el trabajo que hemos realizado administraciones públicas, fabricantes y redes de distribución tenga su resultado. En cuanto a los tramos de CO2, se nota una tendencia hacia la compra de vehículos que producen menos emisiones. Pese a que el mayor crecimiento interanual se da en el tramo entre los 141 y 159 gramos el kilómetro con un 40%, los que se sitúan en el tramo de 0 a 120 gramos el kilómetro copan más del 70% de matriculaciones en Ávila durante el 2017. Esta mejora medioambiental siempre debe venir por una renovación rápida del parque, renovación que tendrá entre ellas como palancas la introducción de vehículos de energías alternativas, pero también la introducción de vehículos gasolina y diésel. Dentro de un parque español donde más de 15 millones de coches tienen más de 10 años. De esta manera, desde Faconauto esperan que el crecimiento de matriculaciones en 2018 para el mercado nacional aumente un dígito y llegue al 6% de crecimiento. Aumento de las matriculaciones en los turismos durante 2017, pero también aumento de la venta de tractores. Nuestra provincia encabeza este crecimiento en la comunidad. En Ávila, la venta de tractores ha aumentado un 55% respecto a 2016 con 104 máquinas nuevas, aunque hay que señalar un descenso del 90% en ventas de cosechadoras de cereal y del 45% en remolques. Seguimos en el campo donde las agrupaciones agrarias continúan denunciando la diferencia de precios entre origen y destino. La Alianza UPACOA asegura que en la primera semana de precios este margen ha superado de media el 500%. Denuncian que el Observatorio de Precios creado por la Junta hace semanas no ofrezca información completa ni dote de transparencia a la cadena de valor. Cambiamos de asunto. Con el comienzo del año miramos al futuro, también desde las administraciones. Son muchos los retos para este 2018 que afrontan los distintos ministerios que engloban el gobierno central. En Ávila, tristemente, proyectos como el del Museo del Prado o las mejoras de las comunicaciones se repiten. Son los mismos desde hace años. Atrás quedó 2017 y la subdelegación del gobierno en Ávila ya mira al futuro. Comienza un nuevo año y los proyectos pendientes por parte de los distintos ministerios siguen siendo los mismos de los que se habla, en algunos casos desde hace décadas. Me gusta más hablar de lo que vamos consiguiendo porque desgraciadamente los retos en Ávila siguen siendo los mismos desde hace no sé cuántos años y soy la primera que me cuesta decir eso. Soy la primera que no me gusta. Entre ellos la obra del Puente de la Gaznata, un proyecto paralizado a raíz de la situación presupuestaria y que está pendiente del acuerdo entre el ministerio y la empresa. Sé que el ministerio de fomento lo tiene totalmente en mente, vamos, en mente no y en los presupuestos y que está para que se pueda hacer por fin porque es que quedan unos meses de obras. Respecto a otra de las reivindicaciones históricas de Ávila, el Museo del Prado, la subdelegada confía en que en 2018 el Palacio de los Águila albergue la sede de esta pinacoteca. Otro de los desafíos de la institución se irige hacia las comunicaciones, especialmente el ferrocarril. Lo del tren no me gusta nada como está y a pesar de que sé que se intenta que en los presupuestos haya ayudas, pero por mucha ayuda que haya, el tren de Ávila a Madrid lo perdimos hace años. Aunque Ortega no renuncia a este medio de transporte y destaca que la solución pasa por el arreglo del deterioro de la vía. La subdelegada además ha destacado la importancia de la línea de autobús a Madrid, cuyos billetes a partir de febrero se podrán retirar por internet. Hay que aumentar la frecuencia en años sucesivos y las facilidades para los usuarios del autobús. La parada oficial la queremos tener en Moncloa porque Moncloa está mucho más, y sobre todo para los de Ávila, mucho más en el centro. Respecto al transporte por carretera, la subdelegada del gobierno concluye que ojalá se eliminen los peajes, pero destaca que ve muy difícil este desenlace, un 2018 que se presenta con mucho trabajo por delante. Se ha viralizado por todas las redes sociales y no es para menos, porque a un ejercicio de por sí bello como es el patinaje artístico se ha sumado un marco incomparable, la Laguna de Gredos. El protagonista es Jaime García, que ha cumplido un sueño que, dice, tenía desde la infancia. Jaime García, campeón de España Junior de patinaje en hielo por parejas, cambiaba el pasado 30 de diciembre la pista de hielo por un enclave mágico, la Laguna Grande de Gredos. Este madrileño de 20 años y su familia tienen un vínculo muy especial con este paraje, dado que su relación con la comarca extremeña de la Vera les ha llevado en múltiples ocasiones hasta el Circo de Gredos. Pero ninguna como la del pasado sábado. Tras una semana de seguimiento, Jaime y su familia madrugaban para ascender hasta la Laguna. Una vez allí, el estado óptimo del hielo le permitía desarrollar su deporte durante tres cuartos de hora. Un sueño cumplido de infancia, en palabras de Jaime. Ahora, tras pasar las vacaciones de Navidad en España, vuelve a Francia, país donde entrena y estudia para preparar el Campeonato del Mundo Junior que se celebrará en Sofía el próximo marzo. Pero todavía quedan otros retos que quizá cumpla las próximas Navidades, como patinar junto a su pareja de baile, Malén Nikita, en la Laguna Grande. Abrimos ya la segunda parte de este Tiempo de Noticias. A escasos días de que la suerte llegue a Ávila, desde Loterías y Apuestas del Estado yace en Números. Nuestra comunidad se presenta como la que más desembolsa por habitante para un sorteo que, como ya saben, se celebra aquí en nuestra ciudad. 66 millones y medio de euros. Esa es la cifra que se ha consignado para el sorteo del niño en Castilla y León. Una cantidad que sitúa a nuestra comunidad a la cabeza de gasto por habitante en este sorteo. Soria lidera a nuestra comunidad con un desembolso de 54 euros per cápita. En el caso de nuestra provincia, ligeramente por encima de la media de la comunidad se han consignado 28 euros por habitante. Pero desde Loterías y Apuestas del Estado no descartan que este año se bata en récords de venta en la provincia de Ávila, dado el protagonismo que la capital amurallada va a tener como sede del sorteo del niño. Un sorteo que albergará el Palacio de Congresos Lienzo Norte el próximo 6 de enero y que sale por segunda vez en su historia de Madrid para conmemorar el primer año jubilar teresiano. Y ahora nos quedamos en nuestras instalaciones donde ya se han sorteado los 50 décimos del sorteo del niño que Diario de Ávila ha regalado. Los cupones del número 34.266 ya pueden retirarse en esta sede hasta mañana 4 de enero a las 6 de la tarde. Aquellas personas que no hayan sido agraciadas en este sorteo pueden comparar el décimo en la administración del centro comercial el bulevar y ser uno de los afortunados en el sorteo del niño del próximo 6 de enero. Los Reyes Magos ya están cerca y sus carteros reales recogen las últimas cartas de los niños abulenses. Han estado en el Palacio de los Verdugo dando también a estos buenos consejos. Los pequeños acuden estos días al Palacio de los Verdugo donde los carteros reales de sus majestades los Reyes Magos reciben las últimas cartas y escuchan a los niños. Ya vienen cerca, sí, ya aquí estamos recogiéndole la carta a los niños porque como siempre, como se portan tan bien, hacemos un esfuerzo siempre todos los años para venir del Oriente por allá y acercarle todas las necesidades que tienen los niños. Me están pidiendo muchos juegos para la Play, como es el FIFA 18 y muchos juguetes de Playmobil, esta vez un montón de Playmobil que les gustan. Confiesan que ellos también hacen sus peticiones a los Reyes. Más que regalos materiales, pues un poco de amor, que tenga salud básicamente. La lista de deseos de los pequeños es abundante. Pero cuando les preguntamos si se han portado bien... Pues no me he comido el primero. En cualquier caso, los tres magos de Oriente llegarán a la ciudad en la tarde del próximo 5 de enero con todas las cartas que también ahora recogen los carteros reales. Y ahora nos vamos de mano de la cultura hasta el Auditorio de San Francisco con la muestra Encuentros. Encuentros es el título de la exposición que ofrece en la sala del Auditorio de San Francisco una selección de la obra del pintor salmantino afincado en Burgos, G. Bravo. Muestra su creación artística por primera vez en Ávila. El objetivo mío es que en cada cuadro haya algo de una mezcla de materiales, algo de una mezcla de técnicas y algo también de una mezcla del continente y del contenido. Ofrece una selección de obras creadas a partir de 2001. Un trabajo cuidado y limpio que permite al espectador adentrarse en cada una de las propuestas. Muchos de los elementos que vemos aquí parecen como sacados de fogonazos de los recuerdos de las personas, de cualquiera de los que estamos aquí, de alguna forma eso es algo que nos llamó la atención, es la parte material y la parte material del objeto. También veíamos un encuentro entre el propio espectador. El espectador de alguna forma lo puede suplir, pues no hay una sola persona en ninguno de los cuadros que aquí se presentan. Esta exposición puede visitarse hasta el próximo 14 de enero. Es momento ahora para el deporte. Ávila volverá a albergar el campeonato regional de Duatlón por equipo. Será el próximo 14 de abril cuando repita, porque ya fuese del pasado año. Ávila vuelve a ser la sede elegida por la Federación de Triatlón de Castilla y León para acoger el regional por equipos de Duatlón. El éxito en la organización, colgando el cartel de completo en su anterior edición, con la presencia de más de 50 equipos y cerca de 300 triatletas inscritos, ha valido para que nuestra ciudad repita y de nuevo sea la organizadora. A falta de confirmación oficial, todo apunta que el trazado de este 2018 será similar al del año pasado, con 5 kilómetros de carrera a pie, 20 en bicicleta y 2,5 de nuevo de carrera. Una cita muy dinámica y que será la única de estas características en la provincia avulense durante este año. En la comunidad se disputarán un total de 76 competiciones de triatlón, con 4 campeonatos de España, todos en la provincia de Soria, y 5 citas nacionales más comparadas en las provincias de Palencia, Salamanca y de nuevo en Soria. Y una cita que está mucho más próxima es el Cross Ciudad de Ávila Memorial José Soriano. Será el próximo 14 de enero cuando se celebre la décima edición de esta prueba que todavía tiene el plazo de inscripción abierto y que se cerrará el 11 de este mes. La cuota es de 15 euros. Recordamos que las solicitudes para participar en esta carrera, que se disputa a partir de las 12 del mediodía, podrán formalizarse en la página del Club Ecosport, en Deportes Alfonso o en Mask Running, entre otros establecimientos colaboradores. 800 participantes es el cupo máximo fijado por la arruplación para tomar la salida y que un año más también tendrá su cross infantil a partir de las 10 de la mañana. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Tiempo poco habitual para esta época del año en el territorio abulense para la jornada de mañana jueves, con temperaturas que en la capital van a alcanzar los 15 grados de máxima y registrarán una mínima de 6. Pero en lo que a la provincia se refiere temperaturas todavía más elevadas, 16 será la máxima que se alcanzará en Navaluenga y habrá una mínima de 2 que se va a registrar en Hoyos del Espino. Lucirá el sol, solo se espera algún chubasco disperso en la zona de Candeleda o Arenas de San Pedro. Ambiente casi primaveral en la zona del alberche y también en la tierra de Pinares, como ven temperaturas muy agradables y en las horas centrales del día incluso con calor. En Hoyo de Pinares se espera una máxima de 15 grados, valor que también se comparte en el barraco o en Navalperal de Pinares. Algo más bajas, en las navas del Marqués, el mercurio oscilará entre los 12 grados y en los 4 de mínima. Resumimos la previsión para la jornada de mañana jueves. Cielos con nubes altas en la capital y temperaturas que alcanzan los 15 grados de máxima y registran una mínima de 6. Y la previsión para los próximos días anuncia cambios coincidiendo con la llegada de sus majestades los reyes de extenso acusado de temperaturas y precipitaciones en forma de lluvia y nieve. Pues con esa previsión del tiempo nosotros nos vamos. Pásenlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!